En fin de cuidar el espacio público se inauguró un pit stop para los domiciliarios de aplicaciones. Daisy, ¿dónde está ubicado y de qué se trata? Lina, buen día para usted y para todos nuestros televidentes. Este pit stop que ha ubicado en inmediaciones del parque de la 93, exactamente en la carrera 12, para que todos los que quieran usar este espacio. La idea es que los domiciliarios puedan tener un espacio de descanso, recargar sus celulares, también acceder a servicio de baño y parqueaderos. ¿Este espacio corresponde a un decreto de cuidado del espacio público? ¿En qué consiste? Sí, nosotros este espacio lo diseñamos con la alcaldía, trabajando para el decreto de cuidado y respeto del espacio público y también es resultado de las mesas de trabajo que hacemos con los domiciliarios, donde salió como una necesidad para ellos tener un espacio de recarga. Bueno, gracias. Ella hace parte del equipo que inauguró este espacio y a propósito de eso, también estuvo aquí delegados de la alcaldía distrital haciendo revisión del espacio y esto fue lo que nos dijeron. Estamos haciendo verificación al cumplimiento de distintos deberes establecidos por la administración distrital frente a la organización del espacio público en relación con el ecosistema de los domiciliados. Vemos que efectivamente en varios de los puntos que hemos priorizado, cinco en particular en la ciudad, se han establecido nuevas zonas, nuevas zonas de descanso, nuevas zonas de parqueo. Ustedes ven que también este espacio cuenta con parqueaderos para motos, también para bicicletas y que así los domiciliarios puedan tener un espacio seguro. En Bogotá ya hay alrededor de seis, este es el primero en el norte, un espacio importante porque digamos que el auge de domiciliarios es bastante. Esta es la información que tenemos a esta hora desde el parque de la 93. Sigan ustedes con más en la City Noticias del mediodía.